¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas. En este caso, estrenamos el mes de diciembre con Kidrop. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en toda la página, chicos y chicas. Vamos a darle caña, pero como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código promocional Black, os van a dar un 5% extra en vuestro depósito. Además, hoy, último día, tenéis el sorteo de depositantes, que es este maravilloso mariposa Black Laminate. Ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a ver los métodos de depósito, chicos y chicas. Tenemos G2APay más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, Paypal, PaySafeCard, que podéis comprar tarjetas que se canjea por dinero, Payment Wall y, por último, criptomonedas. Vamos al lío. Tenemos 800 dólares, chicos y chicas, para hacer locuras. Y he visto un... Bueno, vamos a ver si hay batallas. Lo primero, no parece que haya muchas batallas. Hay una de 11 dólares, chicos y chicas. Vamos con humildad. Creo que es solo una batalla, o sea, una caja. Así que vamos a ver si podemos conseguir ganar. Os recuerdo que podéis depositar con vuestros compañeros para ver quién se la lleva. Pues se la lleva él, en este caso. Hemos depositado 11 pavos y se ha llevado 37. O sea, se ha triplicado ahí el amigo. Pues nada, llévate mi M4A4, compañero, porque yo quiero ver esta caja, chicos y chicas. Como veis, esto es una locura. Una caja donde hay un 10% de posibilidades de cuchillo, 90 de liarla. Pero nosotros, chicos y chicas, somos leones o huevones. Vamos al lío. Un cuchillito por lo menos, eh. ¡Uh! ¡Ahí lo tenemos, chicos y chicas! 64 dólares. No ganamos mucho, pero oye, ni tan mal. Vamos a otra tirada. Es que claro, son 5 veces un 10%. A no ser que la liemos mucho, como en este caso. No nos vamos a llevar nada, pero venga, vamos a confiar una última vez a la tercera bala vencida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo había visto dos! ¡Luego he visto tres! ¿Qué es esto? ¡Hostia, qué suerte hemos tenido, tío! Voy a vender este, porque ya lo tenemos, lo hemos conseguido antes, y el resto lo mantenemos. ¡Bien! Esta caja, chicos y chicas, va de moda. A mí me ha ido bien. Probad vosotros a ver si tenéis la misma suerte. Vale, luego tenemos una que se llama Galaxy. 20 dólares. ¿Dónde está más cara? Vamos a abrir tres de ellas. ¿Qué puede tocar? Cuchillos también. No, hay muchas armas también. Vamos a ver qué tal va. En este caso, la Neon Raider, bien. Hostias, tocan skins guapas. Bueno, qué bien. No, no, he perdido la mitad de dinero. ¿Qué coño? Vamos a ver. ¿Te abres? Gracias. ¿Galaxy? Estoy nervoso, eh. Estoy nervoso porque te has llevado la mitad de mi... ¡Uf! Otro cuchillo, por favor. Los cuchillos, que no son los mejores de la historia, pero nos sirven. Vendemos la M4, la OSP también, chicos y chicas. Es que quiero abrir muchas, muchas cajas. El 10% nos ha ido bien. Vamos a ver si hay alguna caja del locaje. Aquí en Kidrop, tío, se te va la olla. Hay muchísimas cajas, eh. Vamos a ver. Aquí ya se nos va de las manos. Ojita, hay una de cuchillos. Vamos a probar esta, va. Y vamos a ver si tenemos suerte. Un bayonet. Se me toca un cuchillo de estos. Grito como un cabrón, chavales. Venga, va. 90 dólares, chicos y chicas. Vamos a ver con qué... Con el peor cuchillo de la historia. Creo que es el más barato de todos. 68. Bueno, no es tan barato. Vamos a dar la otra oportunidad. Venga, confío en ti. No me falles, eh. Muchos cuchillos estamos sacando el día de hoy. Esta caja me da, chicos y chicas, que no es la caja elegida. Nos han dado dos cuchillos. Cuchillos que... Perfectamente ha pasado 20 elefantes por encima suya. Vale. Quiero una caja ahora tocha. Y... Esta está descuento. 3%. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uf. Aquí me han tocado varias veces. El otro día nos tocó la UF, ¿no? La Lightning Strike también estaría muy bien. Son 220 dólares de caja, eh. Ya puedes... Uy, mi cago en mi puta madre. ¿Pero qué me ha visto en la página? ¿Cara de que me gustan estos cuchillos o qué? Vamos a darle otra oportunidad. Porque confío, eh. Porque confío. Me sirve. Me sirve. El arma de los otakus. ¿Has visto mis figuras? Así, sí, coño. Así, sí. Vale. Nos quedan 17 dólares. Eh... Vamos a probar una del 10% del cuchillo. Y nos vamos a los upgrade, chicos y chicas. Corriendo. A ver si... Un 10% ¿te imaginas? Esto va a champada. En fin. Eh... Case Battle. Vamos a ver si hay una interesante. Una de 31 pavos. Pero son muchas jajas. Vámonos directamente, chicos y chicas. A los upgrade. Vamos al lío. Os recuerdo, por cierto, que si queréis que... Eh... Cambiar todas vuestas skins que no os gusten por una que os interese. Daís Skin Changer y la transforma directamente. A ver, hemos empezado con 800 dólares, si no me equivoco. Y llevamos 905. Eso me gusta bastante. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esto de aquí en... Vamos a ver... Ah... Bueno. Vale. O sea, este cuchillo tiene mucha mejor pinta. No me jodas, eh. O un talón, chavales. O un talón que puede tener mucho azul. Pues vamos a probar el talón. Vamos a ver. Creo que se pasa. ¡No! ¡Frenda! Gracias a Dios. Bien. 59% ganamos y creo que este va a ser el cuchillo que voy a elegir para retirar, eh. Así que le vamos a dar a colet, chicos y chicas. Eh... Vale. Ya se está enviando la oferta. Me parece perfecto. Y retirándose ese cuchillo, ¿cuánto tenemos? Casi los 800 dólares con lo que hemos empezado. Vale. Venga, va. Vamos a hacer un par de locuras. Venga, a ver si nos sale algo. Eh... Quiero este M9 y va a ser a la izquierda. Tengo un presentimiento que va a ser a la izquierda. O esto va a estampada. ¡No! ¡Vamos! Ya está. Yo qué sé. Es que ya esto más no se puede ganar, chavales. A ver. 300, 600. Vale. Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer dos locuras. En este caso, eh... Dos por diez porque ya tengo 300. 300 más el talón. 900. Estoy contento ya. Hostias. Claro, es que esto ya se te putolía, eh. Y no lo puedo poner... No sé qué estoy haciendo, eh. No sé. Esto es la secuencia ganadora, chavales. No sé qué he hecho. Perder dinero. Eso es lo que he hecho. Perder dinero. Venga, va. Vamos a hacer una bien. Esta de aquí. Y quiero que me des... Hostias, si me das el AK. Si me das el AK, eh. Lo he vuelto a hacer. Bueno, en fin. ¡Ojo! ¡Oh! 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 Vamos a poner el cuchillo. Vamos a ver si tiene mucho azul. Chicos y chicas, momento de la verdad. Pero antes quiero comentaros una cosa por si no la sabíais. Y es que han rebajado bastante las... ¿Dónde están? Las cápsulas. Aquí tienen que estar, ¿no? Las han rebajado, fijaros, a 20 céntimos cada una en este caso. Las de Navi y las del resto me parece que están a... Bueno, todas están a 20 céntimos, claro. Y también las de equipo que están a 45. Así que nada. Muchísima suerte si probáis a abrir cápsulas. Y vamos a ver, chicos y chicas, cómo esto no es lo que quiero. Tiene el azul en el medio. Pero no está tan mal, ¿no? No sé. Me mola. Me sirve. O sea, me voy contento. El resto de ARP... No sé qué es esto. Ah, pegatinas que he comprado en Movistar Radio. Se ha apoyado, chicos y chicas, al equipo español. En fin. Ha sido muy divertido. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. Como siempre, chicos y chicas, os dejo el enlace en la descripción. En el próximo vídeo daré el ganador de ese maravilloso mariposa Black Laminate. Y con esto nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.